seguimos con más más y más señores y ahora seguimos con una noticia alegre contento están los agentes de la dirección nacional de control de drogas están más que contento porque fueron desde el palacio nacional a la dncd para informarle que el presidente de la república luis abinader dispuso un aumento salarial para los miembros de ese organismo hoy es un día histórico que llena de júbilo y alegría a todos los miembros de la dirección nacional de control de drogas quiero agradecer muy sinceramente al señor presidente luis abinader con su recibido apoyo quien no ha escatimado esfuerzo ni recursos para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los agentes y sus familiares en nombre del presidente quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por todo el trabajo que vienen realizando ustedes todos señores a los ojos del presidente de la república y a los ojos de todos nosotros son héroes pues van a tener un ajuste en su remuneración que van entre un rango de un 50 a un 150 por ciento continuaremos realizando esta labor y continuaremos dando un ejemplo como institución y dando un ejemplo de que estamos para servir al pueblo dominicano muchas gracias y un fuerte abrazo una fiesta a la que hubo ahí con ese anuncio de que hay un aumento salarial entre un cincuenta y un ciento cincuenta por ciento pero después aclaró el director de la dns de que es hasta un ciento sesenta por ciento el aumento en algunos que bueno que bueno señores que le aumentaron el sueldo a los agentes de la dnsd que se la han jugado y han hecho una gran labor bajo la comandancia de cabrera ulloa felicidades para los agraciados y felicitamos desde aquí también al director de la dns de el comandante cabrera ulloa que ha hecho un gran pero gran trabajo finalizamos gracias por su atención si dios lo permite mañana regresamos otra entrega de este espacio en noticias un 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 Gracias por ver el video.